Imprescindible en un barrio es alguien que sepa arreglar ordenadores, arreglar teléfonos. Bueno, todo ese jaleo, Javier, ¿aquí qué es lo que nos encontramos? Pues aquí nos encontramos una tienda de barrio en la que reparamos todo tipo de tecnología actual, como telefonía móvil, tablets, ordenadores y videoconsolas, que actualmente es lo que más se lleva y lo que la gente de hoy en día es lo que quiere reparar porque es muy necesario tener tanto tu móvil como tu consola como tu ordenador desde la pandemia, que se han extendido de nuevo mucho, tenerlo siempre reparado y poder seguir con nuestras partidas y nuestro trabajo telemático del día de hoy. Eso te iba a preguntar, ¿vosotros quizás seáis de los pocos comercios que no habéis parado? No hemos parado porque en principio éramos un comercio esencial, luego no, pero sí, hemos estado bastante activos durante todo este tiempo y hemos hecho todo lo que hemos podido por nosotros y por el resto de personas que no podían desplazarse o no podían ejercer lo que deberían. Porque no hay que salirse del barrio, estáis aquí en Santa Rosa y no hace falta salirse del barrio para que se les repare todo lo que necesiten. Hombre, siempre hay que apoyar a los comercios de barrio y todo lo que se pueda, o sea, aquí pues muchísimo mejor, nos ayudamos entre nosotros y además le damos calidad a todo nuestro barrio, en este caso Santa Rosa. Bueno, pues ya está, está todo dicho. Aquí en Mobile no podemos salirnos de aquí. Yo seguro que le voy a dar algo, algo antes de irme, algo le doy para que me arregle, que tengo muchas cosas rotas. Comercio cercano, no se olviden, el comercio de su barrio. Bueno, ya lo saben que seguimos en nuestro periplo intentando y haciendo todo lo posible para que no cierren los negocios locales, Rafa. Claro, es que eso es lo que estamos intentando todo, ¿no? Estamos luchando para ver si no podemos, que no se nos vaya la clientela, luchas con precios, luchas con la competencia, luchas con todo lo que hay, para ver si intentamos que el negocio local siga para arriba, ¿no? Y siga su curso como antes estábamos. La verdad es que nos está costando mucho trabajo. Tiempos difíciles, pero no, por eso hay que perder la esperanza. No, por supuesto que no, la esperanza no. Aquí hay que luchar todos los días y todos los días estar al pie del cañón. Morán Peluquería, ¿cuánto tiempo lleva? Pues mira, nosotros llevamos, yo llevo desde el 97 y hicimos, hemos tenido varias peluquerías y tal, y ahora pues mira, cogimos este local y gracias a Dios pues la peluquería ahora es una cosa que está de moda y bueno, pues aquí estamos luchando. Cuéntale a la gente por qué tienen que venir de este barrio, por qué por aquí, por la zona de Lepanto, que estamos, ¿tienen que venir aquí? Pues lo primero porque es un barrio que hay gente simpática, hay gente luchadora, hay gente trabajadora, es un sitio donde hay de todo, hay, bueno, ya se sabe que la Avenida de Viñuela y el Centro Comercial Viñuela pues es un sitio que se puede comprar casi de todo, está el mercado, que el mercado también tiene mucha afluencia y luego sobre todo pues que la gente de aquí es simpática y vale. Bueno, pues ya está dicho, simpática y valen, como él, como Rafa y encima los dejan a todos muy, muy guapos. Gracias, eh. Gracias.